¡Es un globo! Entonces vamos a partida y vamos a ver qué tal el mazo, que por cierto voy a abrir el cofre para así poder conseguir un par de cofres ahora y pues ya estaría. Vamos a ver qué tal va el mazo, si en este meta va bien o no, pero yo creo que la verdad es que sí va bastante bien. Y a mí personalmente me gusta mucho porque tiene una defensa muy sólida con la torre bomber, con esa mosquetera y demás. Entonces vamos a tirar los esqueléticos y vamos a esperar a ver qué es lo que es el rival, vamos a tirar esto. Vale, puede que sea contra Lopey, contra Lopey estamos bastante bien la verdad, no nos vamos a quejar, vamos a tirar esto. Y vamos a tirar una torre bomber por aquí y vamos a dejar el lanzadardos que bueno, se va a colar pero tampoco pasa mucho. Lo que podemos hacer ahora es tirar a lo mejor un globo y un minero que nos puede venir bastante bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a tirar un globo y vamos a esperar a ver dónde tira el lanzadardos. Probablemente tire el lanzadardos por aquí, si es que lo tira claro, ha fallado esa torre infierno. Aquí voy a pegar una bola de nieve a ver si consigo que la torre infierno no pegue mucho, a ver si conseguimos un segundo golpe. No lo conseguimos pero por lo menos el lanzadardos ese va a morir así que nos viene súper bien. Y la torre infierno la verdad es que estuvo muy mal tirada. Pero bueno, vamos a, como siempre les digo, no se desvió. O sea, la principal razón por la que no se desvió el globo es porque en vez de tirarlo aquí como es que se tira, usualmente lo tire aquí como un cuadro más atrás. Y hace que tengan que acercar un poquito más las estructuras para que se desvíe, si no, no se va a desviar. Entonces tened eso siempre en cuenta porque en muchísimas situaciones sirve de muchísimo. Entonces vamos a hacer otra vez y vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento. Esto con esto va a tirarnos eso por allí. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar un barril de bárbaros y ese globo va a llegar a la torre. A menos que tenga bola de nieve, la verdad es que no sé si haya bola de nieve. Yo creo que no, no, como veis no haya bola de nieve. Ese lanzadardos va a morir y con la mosquetera, bueno no muere, pero bueno tenemos la mosquetera y ya estaría. Ya creo que estos partidos son muy complicados que me remonten ya que, si no me equivoco, no tiene cohetes, no tiene ningún hechizo. Y tenemos la torre bomber, esa bola de nieve, tenemos muchas herramientas para parar todo. Entonces vamos a hacer un pequeño predict de princesa aquí. Como veis hicimos bien el predict, aunque un poquito lento el minero, eso sí. Pero bueno, yo tenía la intención de que fuera un poquito... Eh, vale, buen globo. Bueno, da igual, da igual. Aunque me haya equivocado, todavía sigo bastante bien. Qué madre mía, vaya misclick acabo de hacer. Y espero que no haga un predict de caballero. Por lo menos finalizamos la torre, algo es algo. Pero bueno, a veces pasa el tema de los misclick y demás. Ni más que yo estoy aquí hablando. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es tirar torre bomber y pues ya estaría el rival. Pues no creo que vaya a llegar en ningún momento a la torre. Entonces, esto no vamos a tirar un barril de árbaros. Vamos a cubrir con un golem de hielo. Y vamos a tirar un barril de árbaros por aquí. Y ya pues simplemente vamos a empezar a ciclar, a ciclar. Porque es que no va a poder hacer nada. Vamos a tirar un globo así como solo. Que bueno, no está mal simplemente pues eso. Como veis, veis otra vez lo que digo lo del globo. No se desvía si lo tiras ahí y él tira la torre infierno bien. Entonces vamos a tirar esto por aquí. No hace falta ni tirar barril de árbaros. O sea, porque tenemos la torre bomber por ahí. Y pues ya sería partida. Control los baits que es más o menos usual de ver ahora con doble barril y eso. Entonces vamos a tirar esto. Vamos a tirar de aquí un barril de árbaros y ya pues. Pues partida ha ido bastante bien. Ha ido bastante bien en general. Y pues vamos a ver una segunda partida. A ver cómo sigue. Pero digo, el mazo ahora mismo está bastante bien. Porque se ve bastante gigante noble. Y contra gente noble va muy bien. Y normalmente contra lo que va mal es contra mazos al cementerio. Pero el cementerio ahora no se está viendo mucho. Está un poquito mal que digamos. Entonces el mazo va bastante bien. Vamos a tirar unos esqueletos por aquí. Y vamos a ver qué es lo que hace el rival. Vamos a tirar un barril de árbaros. Espero que no haya barril de duendes. Porque si no, al haber tirado un barril de árbaros estamos un poquito jodidos la verdad. Y pues bueno, lo malo es que me tiro un mini peca y he tirado los esqueletillos. Pero bueno, tenemos una bola de nieve para ayudar ahí. En caso de que se compliquen las cosas. Entonces vamos a tirar la bola de nieve. Y tiene mago de hielo. Va a venir contornado. Lo cual, la verdad es que no me gusta mucho. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser atacar. Ya que tiro el mago de hielo por ahí. Y probablemente tire alguna otra cosa. Que no lo tira. Probablemente tenga golem. Es muy probable. Y no voy a tirar un minero ni nada. Porque va a tirar simplemente un tornado ahí. Y pues el globo se va a ir para la torre central. Entonces vamos a tirar también un minero para hacer a lo mejor un poquito más de daño. La verdad es que nos vale bastante la pena. Y vamos a dejar que los bats golpeen y ya. Seguramente ahora es lo que hará. Es eso. Tirar el golem. Pero hay que tener un poquito de cuidado ahora. Sobre todo podemos tirar una buena torre bomber. En el sentido de la tiramos aquí y tiramos una mosquetera acá. Y el rayo no puede golpear a las dos cosas. Y en el caso de que nos tire el rayo. Pues simplemente tenemos que intentar defender con lo que podamos. Lo único. La torre bomber era lo que nos iba a ayudar. Pero bueno. Vamos a tirar esto aquí para tanquear. Y vamos a tirar unos esqueletillos. Que los esqueletillos van a ayudar bastante ahí. Como veréis. Lo que dije. Los esqueletillos van a ayudar muchísimo. Y vamos a tirar esto aquí para tanquear. Y vamos a tirar otra torre bomber. Porque nos va a tanquear esos golemitas y demás. Y yo creo que era la mejor opción aquí. Porque si tira un minero. Iba a morir relativamente rápido. Entonces bueno. Lo que no sé es si lleva algo tipo mega minion. O una estructura. Eso habrá que verlo ahora. En el momento de que presionemos con un globo. Lo malo es que tiene el rayo. Y el rayo pues sí que nos va a complicar muchísimo las cosas. Ese es el único problema. Pero bueno. Vamos a tirar esto. Y vamos a tirar un minero por aquí. Que el minero lo tiró mal. Le van a dar las dos torres. Eso no me gusta. Entonces hay que tener cuidado. Probablemente haga eso. Vaya a tirar pues un tornado ahí. Porque no le renta pillar daño. Y lo que vamos a hacer. Va a ser otra vez. Y claro. Como veis. Tenemos otra vez ese globo. Entonces vamos a tirar esto. Y vamos a tirar un golem de hielo. Con globo aquí. Y después tendremos que rezar. Para poder defender. Entonces. Probablemente. Vaya a ser casi imposible que defendamos. Eso está más que claro. Probablemente nos tiene un tornado por ahí. A ver. No tirar el tornado. Lo cual me impresiona bastante. Y lo que vamos a hacer. Va a hacer esto. Tirar una torre bomba por aquí. Y rezar. A ver si podemos defender medianamente bien esto. Que yo les digo yo. Que va a ser muy complicado. Que logremos defender. Entonces vamos a tirar esto por aquí. Vamos a ver si la bruja nocturna muere. No llega a morir. Pero por lo menos tenemos esto. Yo creo que podemos defender. Sobre todo. Porque tenemos nuestro golem de hielo aquí. Y aparte de nuestro golem de hielo tenemos los esqueléticos. Y como veis. Hemos conseguido defender. La verdad es que no sé ni cómo. Hemos tirado un minero ahí. Pero bueno. En verdad. Mineros casi por la risa. Pero bueno. Bastante bien la verdad. La defensa. El ataque. Todo. Y en general pues. Me ha gustado la partida. Sobre todo. No sé cómo he defendido. Porque con un rayo. El tornado y todo. Es bastante complicado. Y sobre todo. Hacer daño a la torre. Me impresiona que no usaron un tornado de manera defensiva al globo. Yo creo que le valía la pena. Pero bueno. Allá a él. Y vamos con la última partida. A ver cómo. Pues cómo sigue esto. Entonces. Vamos a crear unos esqueléticos de atrás. Y si presiona con algo. Tira una carta determinante. Podemos hacer. No. No podemos tirar nada ahora mismo. Quería tirar a lo mejor un globo minero. Aunque es muy agresivo. Pero también depende de si nos tira a lo mejor un golem de atrás. Cualquier cosa. Tiene pinta. Bueno. Iba a decir que tenía pinta de. De ballesta. Pero la verdad es que no tiene pinta. Entonces vamos a tirar esto. Y nos tira un terremoto. Nos tiró ya las arqueras. El montapuercos y todo. Vamos a tirar esto por aquí. Probablemente vaya a tirar unas arqueras justo aquí. Donde voy a tirar el minero. No las tira. Pero igualmente. Tiene que tirarnos una bola de nieve a ese globo. Porque si no el globo va a llegar casi 100% seguro. Pues no. No llega. Pero por poquito. Que mala suerte ahí la verdad. Entonces vamos a tirar nuestra torre bomber por aquí. Vamos a tirar esto por si nos tira un terremoto. Cualquier cosa. Si nos aseguramos de que el monta sí o sí no llegue. Y un matchup que a mí personalmente no me gusta mucho. Porque es bastante complicado que los globos lleguen a torre. Y si no me tiró la bola de nieve. Yo creo que es porque lleva algo tipo recluta real. Aunque a lo mejor me tiró la bola de nieve. Y no me he dado cuenta. Eso también puede pasar. Me pasa mucho. Pero bueno. Vamos a tirar una mosquetera de esta parte. Y vamos a esperar a ver que es lo que nos tira el rival. Y a ver si podemos sacar algún tipo de valor al globo. Por ejemplo al caballero ese. La verdad es que es bastante malo. Entonces aquí sí que podemos sacarle un poquito de valor al globo. Tipo hacer esto. Y vamos a tirar. Como tiró las arqueras antes aquí. Es lo que digo. Seguramente las vaya a tirar otra vez. Justo ahí no. Pero casi que por el estilo. Entonces vamos a tener cuidado ahora. Ahora nos va a tirar un montapuercos. Y nos va a complicar las cosas. Es que lo veía venir. Espero que la arquera pegue al bárbaro. Y no la torre. Vale. Empieza a pegar la torre. La verdad es que los hemos hecho bastante mal ahí. A lo mejor el minero con bola de nieve. Pues no fue la mejor opción. Sinceramente. Pero bueno. Todavía podemos remontar. Vamos a ver si le colamos ahí algún globo. Cualquier cosa. Y a lo mejor eso sí que nos puede ayudar un montón. Entonces vamos a tirar una mosquetera por aquí. Y vamos a intentar tirar. No vamos a tirar la torre bomber ahí. Es que una torre bomber contra el globo. La verdad es que complica mucho las cosas. En general. Se complican bastante. Entonces vamos a tirar esto por aquí. A ver si nos tira otra de las arqueras ahí. Que no creo. No, no. No las tira. Entonces vamos a tirar esto por aquí. A lo mejor conseguimos que el globo llegue. Aunque no tiene pinta. Es que la bomba. O sea. A mí me parece increíble todo el daño que hace la bomba al globo. Y sobre todo. Lo mucho que puede llegar a ayudar ahí. Entonces vamos a tirar esto para tanquear. Y a lo mejor si conseguimos que llegue un globo ahora mismo. Podemos ganar la partida. Sobre todo. Nos acaba de tirar eso. Entonces vamos a tirar esto. Vamos a tirar un minero por aquí. Y vamos a tirar esto. Vamos a ver si salvamos a la mosquetera. Que no. No. No tiene pinta que podamos salvar a la mosquetera. Entre el recluta. Que mataban fácil a la mosquetera y todo. Ahí se nos ha complicado. Pero bueno. La torre todavía no está. Todavía no está terremoto. Entonces vamos a tirar esto. Vamos a tirar. Pues otro. Bueno. Vamos a tirar esto también. Como veis. Nos tira el terremoto. Nah. Ya estaría. Ya el monta. Va a pegar un golpe. Y se nos ha complicado. Es un macha. Que a mí personalmente no me gusta tanto. Porque las arqueras. Prácticamente no tenemos nada para pararlas. Pero bueno. Espero que les haya gustado el mazo. Sobre todo. Funciona bastante bien el ladr. En general. Es un mazo muy muy bueno. Y pues eso. Si les ha gustado el vídeo. Dejad un like. Suscribiros. Todo lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.